El excandidato a la presidencia Ricardo Anaya presentó una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya. Esta demanda se derivó a raíz de las acusaciones que hizo Emilio Lozoya en contra de Ricardo Anaya. Él puede defenderse como cualquier ciudadano ante los órganos competentes por el requerido daño que le está causando la imagen. Así como Emilio Lozoya, con una denuncia sin fundamento ni sustento alguno, realizó por diversos funcionarios públicos. Nos encontramos en el segundo acto de esta trágica novela mediática, donde el pueblo mexicano no saldrá en lo más mínimo beneficiado. Exhortamos tanto al titular del Ejecutivo, así como al Fiscal General de la República, a nuestros órganos jurisdiccionales que se aboquen cada uno a realizar su trabajo con dignidad y decoro. Porque es lo que requiere el pueblo mexicano si queremos salir avantes de esta situación, donde también México se vio agobiado por más de 58 mil muertes por el COVID-19. Y pareciera ser que esto solamente es una cortina de humo para no visualizar los verdaderos problemas que atraviesa y vive todo el pueblo mexicano. ¡Gracias!